Música Continuando el recorrido por Filipinas, me tomé un vuelo desde Puerto Princesa hacia la isla de Cebu para abordar un ferry que me llevaría hasta Bohol, una de las islas más turísticas del país Muy buenos días tabeleros, estoy en el puerto de la ciudad de Cebu esperando el ferry que me va a llevar hacia Bohol, una nueva isla que vamos a recorrer acá en Filipinas Dicen que está muy buena, voy a estar 4 o 5 días, después voy a ir a otra isla desde allí Música Acá en Filipinas es muy difícil pagar con tarjeta de crédito Así que lo que yo les recomiendo es para los transfer, los buses de larga distancia o los ferries como en este caso es que los salgan por esta página que les voy a dejar acá, se llama 12GO Esta publicación no es paga, es una recomendación de Chilo otra vez para que puedan pagarlo con tarjeta, así no gastan el poco efectivo que llevan o si llevan mucho efectivo no lo gastan tampoco Música 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 Bueno, me acabo de enterar que esta playa es linda por la mañana nada más Porque ahora baja la marea Así que bueno Aprovecho para comentarles un poquito de la isla Ball tiene dos zonas para alojarse Una es la zona de Alona Beach, que es en donde estoy ahora Y la otra es una zona que queda en el centro de la isla Lo ideal es quedarse tres o cuatro días, agarrar una moto y recorrerla toda la isla Nos vemos mañana, trabeleros Espero que las playas sean un poquito más bonitas Muy buenos días, trabeleros Nos vamos a recorrer la parte central de la isla Y para eso alquilé una motito Porque dicen que es muy necesaria, por lo menos para llegar allá Y hacer los recorridos por tu cuenta La primera parada del día de hoy El área de conservación del Tarsier Este es el primate más pequeño del mundo Y tengan cuidado con esto Este es el único lugar de acá de Ball Donde dicen que se los trata como se los tienen que tratar Porque hay todo un tema con esto Así que bueno, vamos a recorrer un poquito el lugar Y ver estos bichitos tan particulares ¡Suscríbete! 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 Bueno ya lo hicimos al recorrido En una hora se puede hacer A mi parecer no está muy bien conservado el lugar Y tampoco se trata el Tarsier como se lo tiene que tratar Es mi opinión Hay mucho ruido, mucha gente Las personas hablan La verdad que no sé si es el lugar indicado Para que estos animalitos estén Seguimos el camino Ahora nos vamos hacia las Chocolate Hills El paisaje más atractivo de esta isla Bueno, media hora en moto Para llegar acá a las Chocolate Hills Las colinas de chocolate Hay que subir hasta un mirador Y vamos a ver el paisaje Que es el característico de acá de Wall Como les dije antes I love Chocolate Hills También el paisaje es un paisaje diferente Tampoco es Uff, espectacular Pero si venís a Wall Vale la pena llegar hasta acá Tampoco es un paisaje diferente Y se va a la iaquadar Y se va a la eh�ada La muerte de esta isla Time Y se va a la invoke El paisaje de fondo Y se va a la们ña Y se va a la cards Ores La una vez Y endul石 De esta isla Es un paisaje diferente Las playas pasamos por este bosque Que lo toman como algo turístico La verdad, está lindo, está muy bonito Es un camino bello, la verdad Pero tampoco es la gran cosa, traveleros Yo les digo la verdad Muy buenos días, traveleros Estamos nuevamente en la playa Alona Vamos a ir a Bálicas, a una isla que está muy cerca de aquí A hacer snorkel Y dicen que es muy linda porque ahí se ven tortugas y un montón de pececitos Así que espero que esté bueno Lo que les recomiendo es que acá van a encontrar un montón de escuelas de buceo Si ustedes solamente quieren hacer snorkel, pregunten porque les va a salir más barato Van con el grupo de buceo, pero ustedes hacen snorkel Si no quieren bucear es una muy buena opción porque les va a salir más barato que hacer un club ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!